Bueno, como la ves que nosotros no solamente les traemos entretenimiento a ustedes persiguiendo a los famosos y haciéndoles entrevistas, sino que también ya somos el periódico porque nos cachamos en el aeropuerto a Julián Figueroa y como ven comadres que no sabía que su hermano tenía COVID. Aunque Julián Figueroa jura y perjura que entre él y José Manuel hay comunicación, al parecer no es así, ya que se enteró por los medios de que su hermano tiene COVID-19. Lo que sí es verdad es que hay un gran cariño entre ellos, pues dice estar a favor de José Manuel por la demanda de violencia que enfrenta por parte de su exnovia Farina Chaparro. Pienso por decir que yo condeno todo tipo de violencia hacia la mujer, pero para empezar está en el proceso y todo el mundo es inocente hasta mostrarse lo culpable. Y creo que también de cierta forma como un familiar tiene cierta lealtad hacia tu sangre, entonces el momento, mientras no se le dejara culpable, pues yo le doy mi apoyo a mi hermano. Tristemente también hay pruebas de agresiones en contra de él. Y revela de que él estuvo a punto de ser víctima de violencia por parte de una mujer. Me ha tocado, yo nunca, de mucho hábito, que alguna vez alguna chava con la que nada me quisiera cachotear y yo le dije, oye, esas cosas conmigo no van. Pero hay que alejarte, hay que plantarte, o sea, con carácter, pero nunca tocar a nadie, ni hombre a mujer, ni mujer a hombre. Violencia no es admisible en ninguna relación. De lo que no quiso hablar fue de cómo van los trámites con la herencia que dejó su padre, Joan Sebastián. Por lo que le preguntamos del tema del momento, de que Laura Bozo está fugitiva tras ser demandada por evasión fiscal. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Sin duda, en lugar de enterarnos del chisme, Javier me estaba distraído diciendo que está igualito a Jorge Reynoso, el marido de Noelia. No, por el pelito así, por la babita de pelito y los ojitos para afuera. Pero que la belleza no se hereda porque Maribel Guardia es hermosa, pero realmente este chico es como desabrido. Bueno, Joan Sebastián no era guapo, pero era un señor. Pero tenía carisma, este chico es desangelado, pobrecito. Ay, no, no es cierto. Sí, es un huevito sin sal. Ay, qué malo él. Tiene menos gracia. O bien es bien malo. No, pero en verdad no tiene gracia. Señores, la que sí tiene chispa, está un poco descontinuada, pero la están rescatando ahí en otro canal, es Mariana Cevani. No se te va ni una, ¿verdad? No, pero bueno, muy amiguita de José Manuel Figueroa y parece que lo defiende a muerte a pesar de que él tiene una acusación de otra mujer que es y es y será escor. Yo lo que creo es que es un muy buen hombre que tiene un temperamento fuerte como yo lo puedo tener y que muchas veces pueden decir una agresión a que te enojes y patalees o seas como fuerte en tu energía. Y muchas veces eso se confunde con agresión y no tiene que ser necesariamente física, ¿no? O sea, tú nunca le viste nunca un rasgo de agresión. No, no, no. Yo siempre lo vi caballeroso, divino, romántico, sencillote, haz más que erendón, ¿no? Pero sé que es un hombre con temperamento. Entonces yo creo que es muy difícil opinar de las parejas porque nosotros sabemos que existe el agresor pasivo y el activo. Si yo te digo tantas cosas hasta que yo le diría, amigos, ya dale una cachetada, amigo. Claro. Tiene buen sentido. Sí, sí, sí. No estoy, que esto no se vaya a ser otra cosa. Yo no estoy hablando de que esté en pro de la violencia ni la verbal ni la física ni la psicológica. Pero honestamente siempre en las historias de pareja es muy difícil opinar, muchachos. Y él es mi amigo y lo que yo he conocido de él es un señor. Bueno, un señor tampoco. Es un señor que además le gustan las mujeres tóxicas y por eso ha tenido tantas, ni desde Ninel Conde a todas, ha tenido problemas este hombre. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Podrá respirar con ese plástico en la cara? ¿Y por qué dice M? De Mariana. Ah, mirá vos, qué original, che. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.